¿Qué es el Paolo Fabri? Vamos a referirnos a un interesante aspecto que tuvo lugar relativamente reciente, es decir, en 1998. El señor Paolo Fabri elaboró una obra que, aunque breve, causó un gran impacto. El Paolo Fabri es también italiano y, en cierto modo, se había comportado un poco de oponente respecto a Humberto Esco. No solo por razones teóricas, sino también en relación con el desprecio de Esco por el fútbol y el amor que tiene Fabri por este tipo de deporte. Pero son de la misma nacionalidad, italianos ambos. Y Paolo Fabri elabora esta idea, el giro semiótico. Se trataba de replantearse la tarea de la semiótica como tal. Y decía que la tarea primordial en este sentido era separar la noción de signo de la de representación. El signo es algo más que esa representación. No se limita simplemente a representar, como lo habíamos previsto. Y para hacer ese replanteamiento y liberar el signo de su atadura respecto a la representación, señalaba en primer lugar la necesidad de recurrir a la narrativa. La narratividad es un modo de poner en movimiento la significación, combinando no solo palabras, frases, proposiciones, sino también agentes especiales, sintácticos, semánticos, a los que a veces llamamos actores, otros personajes y así sucesivamente. ¿Quién narra? ¿Cómo lo narra? ¿Qué tipo de vocabulario utiliza al hacerlo? ¿Cómo ejerce el papel de agente sintáctico, semántico en la elaboración? Prestar atención a la narratividad borra la idea de que el signo es simplemente un modo de representación. La narratividad tiene una función configurante con respecto a un determinado relato, remitiendo de inmediato a cierto significado. ¿Qué características tiene la narración? ¿Qué tipo de narrador va a darle esta fórmula, este énfasis a determinadas cuestiones? ¿Cómo puede lograrse que se obtenga gracias a esa narración un significado que incluso puede ir un poco más allá de lo que está en el texto verbal, visual, lo que sea? ¿Qué características presenta? Y él pone de ejemplo el conjunto de la odisea, la célebre obra de la antigüedad. Remite a un sentido global que se da en su articulación narrativa. Es decir, el sentido de este poema no depende del conjunto de las palabras o frases que lo compone, sino de la articulación semántica global, que es de tipo narrativo y configura un universo de significación de un modo totalmente autónomo. Es por eso que algunas de las figuras, de los personajes, de las leyendas que están tejidas en este viejo poema, pues pueden ser empleadas en la actualidad porque, en primer lugar, se constituyen algunos de sus personajes, de sus narradores, en artífices de nuevas significaciones correspondientes y adquiere un conjunto de nuevos significados. Él pone el ejemplo de la odisea, pero pudiéramos poner un ejemplo mucho más próximo a nosotros. ¿Qué pasó con esa obra maestra del premio Nobel Gabriel García Márquez, llamada Cien Años de Soledad? Cien Años de Soledad, engendró una especie de pueblo imaginario en el cual se produce una especie de círculo vicioso en todos los órdenes, en el modo de vida, en la manera en que las tradiciones se reciclan, en la forma con que todos los miembros de la comunidad establecen relaciones entre sí y es como si no tuviera salida, hubiera una frontera muy rígida, que estuviesen presentes siempre los mismos. Por eso incluso se matrimonean personas de la misma familia, por eso se convive como en una gran vecindad. Y esa es una característica no simplemente de ese lugar inventado, sino una característica de muchísimos pueblos de América Latina. Entonces Macondo, que es el nombre que él le puso a ese pueblecito, a esa aldea, a ese lugar, pues ha pasado a tener o a moverse en un universo de significación mucho más amplio. Cada vez que quiero referirme a algo que está encerrado en sí mismo, que no se mueve, que parece detenido en el tiempo, que se articula en sí mismo y parece no expandirse, decimos estoy en Macondo y entonces estoy haciendo alusión a ese objeto, ese especial significado que le dio García Márquez a este pueblo en su relación como tal. Entonces la noción de narratividad convierte a la semiótica ante todo en una teoría de la acción, pone en movimiento el propio texto, teoría de la acción, lo pone en movimiento como tal. El lenguaje no sirve entonces para representar estados del mundo, sino para transformar dichos estados, modificando al mismo tiempo quién lo produce y quién lo comprende. Evidentemente la obra tiene un tipo de un ritmo, una narración correspondiente que logra crear no simplemente una imagen de lo que hay, sino proyectar posibles transformaciones de ese estado de cosas. y se modifica entonces a ambos polos de la relación comunicativa, tanto al autor como al receptor como tal. Y entonces justamente estamos viendo cómo el lenguaje es algo más que una simple representación de la realidad. Hay una serie de reenvíos y juegos especulares. Un pueblo creado en una novela se constituye en una especie de modelo para poder calificar situaciones semejantes en el futuro. Y eso pasa muy a menudo con diferentes obras, diferentes productos culturales que sellan una base. Podemos quizás utilizar The Matrix como una película interesante que pueda ser referida a una circunstancia. Parece que estamos viviendo como en The Matrix. ¿Podremos salir de The Matrix? Bien, igualmente la célebre novela de George Orwell en 1984, que puede ser empleado ya para referirnos a esa figura que dirige a ese lugar, a ese país, a esa nación que se ha creado totalitaria y que la dirige a una persona que no existe como un ser de carne y hueso, sino que vemos en las pantallas. Online vemos al líder. Y entonces a ese señor se le llamaba el gran hermano, The Big Brother. Y simplemente esa palabra ha salido del vocabulario de esa obra literaria y se ha convertido en una especie de significado más amplio, que empieza a resonar, que reenvía otro significado. Este señor que dirige este país, este dictador en tal o más cual lugar, quiere parecerse a Big Brother, es decir, al gran hermano. El gran hermano que nos vigila, el gran hermano que nos controla y que nos hace ver la existencia de un mundo que él estructura a partir de su propio discurso. Y resulta interesante como una palabra que está en una novela que luego se lleva al cine, pasa al vocabulario con un significado a partir de estos reenvíos, de estos juegos especulares que el propio lenguaje tiene. Además del problema de la noción de narratividad como lógica de acciones, Fabry llegaba a la conclusión que era indispensable tener en cuenta, y esto es sumamente interesante, el estudio de las pasiones en la configuración del texto, del relato, etcétera, etcétera. Hemos siempre creído que todo lo que leemos, estudiamos, conocemos, tiene un sentido eminentemente cognitivo, solo así. No, tiene un sentido pasional, tiene un sentido de las pasiones en el sentido más amplio que le dio, desde Benito Espinoza hasta los actuales neurocientíficos. Evidentemente, yo puedo salir de ver un filme, del cine, o simplemente verlo en mi casa, y estar motivado para hacer tales o más cuales cosas. Me estimuló, me creó una sensación de provocación, y entonces no es simplemente lo que aprendí, lo que conocí a través de la estructura del texto correspondiente, sino lo que me motivó a hacer, los sentimientos que desarrolló. Hay obras que efectivamente desarrollan sentimientos muy positivos y producen determinados tipos de reacción pasional por parte del hombre. La relación narrativa entre acción, ese carácter que habíamos visto inicialmente, con respecto a la pasión, puede servirnos para comprender, aprender, introducir una dimensión más en el texto que no habíamos tomado en consideración. La dimensión que Fabry denomina de la afectividad. Esto estuvo ausente en todo el sentido anterior del análisis semiótico. El signo me dice, el signo representa, interesante que yo diga, el signo me provoca este sentimiento, este texto me provoca este estado de ánimo, este producto cultural me ha llevado a crearme una atmósfera positiva o negativa, posteriormente a su lectura, a su interpretación. El aspecto afectivo, la dimensión de la afectividad que tiene en cuenta la pasión. Simplemente nos limitamos al nivel lingüístico y podemos comprobar que la dimensión pasional requiere pertinencias gramaticales profundas y desconocidas. Se puede decir montar en cólera, pero no, por ejemplo, montar en avaricia. Tenemos una estructura en el lenguaje que permite indicar, a través de nuestras conformaciones o reglas gramaticales, qué significa montar en cólera, algo que me ha realizado negativamente, me ha puesto en una situación de tensión negativa. Y, sin embargo, la avaricia, no tiene sentido que se diga montar en avaricia, porque la avaricia es justamente el querer poseer más, tener más. Y en esto se observan las diferentes estructuras gramaticales que pueden traducirse correspondientes. A las pertinencias gramaticales, caballadir, los matices del léxico, la entonación, la interjección, que son tremendamente importantes. En una obra cinematográfica, teatral, e incluso artístico-visual, performática, me interesa ver cuál es el tipo de léxico que se emplea, cuáles son los matices. Evidentemente, no es lo mismo hablar quedo, bajo, tranquilo, sedado, que hablarlo con una irlicencia mayor, con una fuerza mayor, con una carga muy negativa. Y, efectivamente, ese tipo de matices del carácter con que se pronuncia una palabra. La entonación, que no necesariamente tiene que ser actuada. La entonación puede estar también dentro de un libro. La forma con que se narra, el modo con que discursamos, con que hablamos. O las interjecciones correspondientes, que pueden tener, efectivamente, una manera distinta de crear una imagen del propio lenguaje. No es lo mismo decir una palabra, como decía hace un rato, de manera sencilla, leve, sedada, equilibrada, a pronunciarla con una energía mayor, con una fuerza mayor. Evidentemente, en eso puede variar completamente el sentido. O sea, que el sentido no es simplemente la representación, implica también toda una serie de acciones que van motivando mi sensibilidad, que van motivando mi afectividad. Y eso es válido desde el texto que se realiza en una conversación, una elevación de tono, una palabra entonada de una manera fuerte, agresiva, etc., provoca en nosotros una reacción bastante negativa. Mientras que una fórmula de hablar lento, cuidados, pues ayuda a transmitir el conocimiento. El sentido ayudado por estos elementos. La llegada de la factividad al mundo de la semiótica altera completamente el modelo tradicional de la semiótica, que estaba constituido solo por elementos cognitivos y referenciales. ¿Qué quiere decir este signo? Esto. ¿Qué significa este signo? Esto. ¿Qué quiere decir este texto? Esto. No. Depende de cómo promueven toda una serie de sentimientos, estados de ánimo, reflexiones de parte del receptor, e incluso cuando lo está realizando el autor correspondiente. Y entonces se modificó el viejo sistema semántico. Si los signos no son representación, se plantea otro problema fundamental. Bueno, normalmente la semiótica nace en términos de semiótica lingüística, pero hay toda una serie de signos que no son lingüísticos y eso implica tomar en consideración una enorme variedad. Uno de ellos que resulta cada vez más importante tomar en cuenta es el gesto. Por ejemplo, no solamente en un performance, en una acción, en una simple conversación entre dos personas, por ejemplo, el lenguaje de los sordomudos, que es importante a la hora de tomar en cuenta los factores de gestualidad y la integración en la problemática sintáctica. Los signos se articulan de una cierta manera, pero a veces le damos mayor énfasis o relajamos la atención de acuerdo al modo con que gesticulamos. La gestualidad constituye también una interesante expresión que acompaña no solamente ella misma, la gestualidad es una forma de significación, sino que puede acompañar a los signos de otra naturaleza desde una simple conversación. Y por lo tanto, esto nos lleva a una importante cuestión que es la que cierra el análisis de este giro semiótico. El problema de la configuración del papel fundamental del cuerpo. El cuerpo humano, toda la visión del cuerpo humano, la naturaleza de la mente ha hecho perder un poco de vista es la necesidad de un análisis detallado, ponderado del papel esencial que tiene la corporidad. ¿Cómo se mueve el cuerpo del individuo a la hora de proyectar su idea, enunciar el traslado de determinado mensaje a un receptor dado? la corporidad como un factor fundamental. La cuestión del cuerpo ha introducido una problemática nueva en el ámbito semiótico, los problemas fenomenológicos, los problemas de la presencia física como tal. No es casual que desde el siglo XX se haya prestado cada vez más atención a estos problemas de corte fenomenológico. ¿Qué dirección formula este tipo de referencia a la corporeidad? Repito, está el gesto, pero el gesto nos lleva de la mano del factor corporal como un factor fundamental a tener en cuenta. La apelación al carácter de la narrativa, la apelación al carácter de la afectividad, la apelación al carácter de la gestualidad y por último la incorporación del tema de lo corporal dentro de la relación semiótica es un mérito que ha tenido Paolo Fabri a través de este libro que provocó efectivamente un cierto impacto y ha tenido diversas repercusiones en obras de él y posteriores de otros autores. El giro semiótico marca entonces el desplazamiento de la concepción del signo en tanto representación a la comprensión del signo en cuanto a todo este conjunto de aspectos que hemos mencionado anteriormente. La forma de la narración la manera con que produce afectividad la manera con que el gesto cumple un papel importante y finalmente el papel de la corporidad en su conjunto para comprender toda la riqueza del mensaje semiótico no solamente previsto por el autor del objeto cultural sino sobre todo por los lectores por el receptor por la audiencia correspondiente. que no solamente en su conjunto de aspectos Gracias.